tragedia, cómo se puede superar, cómo se puede vivir, y que no todo es fácil, pero que se puede seguir. Bueno, les decía yo recién que no sabía cómo encarar la nota, ni cómo presentarla, porque son tres mujeres súper luchadoras, son tres mujeres que no son únicas, porque a más les ha sucedido lo mismo, más han perdido sus hijos, y ustedes han elegido el camino, por un lado, por el otro, con distintos tiempos, de ayudarse entre ustedes, y de estar abiertas a ayudar al resto también, que pasa por este dolor, que como lo decíamos Claudia, no tiene una definición. No tiene nombre la pérdida de un hijo. No tiene nombre. No tiene nombre la pérdida de un hijo. Bueno, yo soy Claudia, mamá de Rocío, que partió hace 14 años, y en este lado de la vida me está acompañando mi otra hija, Florencia, con dos nietos. Bueno, nosotros al poco tiempo, a los seis meses más o menos de la partida de Rocío, se comenzó aquí en Sunchales con las reuniones del Grupo Renacer. Fueron los papás de Julieta, Lizzy y Eduardo Postaccini, que, bueno, se pusieron un poquito en contacto con papás de Córdoba, que ellos ya estaban con el Grupo Renacer, y, bueno, se formó aquí en Sunchales. Fueron meses muy duros cuando se comenzaron con las reuniones. Nosotros de a poco fuimos saliendo adelante, y, bueno, ahora por ahí muchos dirán por qué seguimos nosotros asistiendo al grupo. Pero, bueno, nuestra misión ahora es ayudar a otros papás que están pasando por lo mismo que pasamos nosotros. ¿Qué pasaron ustedes? Dice ella, se pusieron un poquitito al frente. El Grupo Renacer no está solamente en Sunchales, el contacto es con otros padres. Sí, el Grupo Renacer comienza en 1988, en Río Cuarto, por iniciativa del matrimonio de Gustavo y Alicia Berti, a raíz del fallecimiento de su hijo Nicolás. Bueno, empiezan a hablar con otros papás que habían pasado por lo mismo, y comienzan con las reuniones. Así, bueno, esto fue creciendo, primero por las distintas provincias de Argentina, y hoy en día está en muchos lugares de Latinoamérica, incluso en España. En la pandemia se han visto reuniones con asistentes rusos, por ejemplo. Así que, bueno, esto se hizo muy, muy grande por la necesidad de buscar ayuda, ¿no? La necesidad de buscar un consuelo, le llamo yo, de encontrar una salida, un poquito de luz, así me imagino, que llegan buscando un poquito de tranquilidad, Nidia, ¿no? Tratar de ver la luz al final del túnel, ¿no? Que parece que no existe. Hay una particularidad que me gustaría comentar a priori, que es quizás lo que más trabajo da a transmitir en el grupo, que es que nosotros no trabajamos con el duelo. Por supuesto, si hay alguna persona que se expresa así, nosotros no lo vamos a corregir inmediatamente, porque obviamente es un papá que recién empieza, ¿verdad? El matrimonio Berti y los iniciadores siempre dicen e insisten en que nuestros hijos merecen algo más que un duelo. Porque, verás, cuando fallece alguien en un negocio, en una empresa, de pronto encontrás un cartel que dice cerrado por duelo. Se supone que tiene unos días y la empresa reabre. Después, en psicología, te dicen que el duelo tiene distintas etapas y es cuando vos pasás esas diferentes etapas, se puede decir que ya hiciste tu duelo. Gustavo Berti, para iniciar esta explicación, buscó el significado etimológico de la palabra duelo. Y dice, es una reacción emocional ante una pérdida significativa. O sea, podés tener esa reacción emocional cuando muere cualquier familiar, un amigo, cuando termina una pareja, cuando perdés un trabajo, cuando fracasa un proyecto, vos estás haciendo el duelo. Quedamos en que es una reacción emocional. También hay reacciones emocionales positivas, felices. Cuando ganamos el Mundial de Fútbol, por ejemplo. Cuando alguien de nuestra familia se recibe, tiene un título, en las reuniones de familia hay reacciones emocionales, y nos abrazamos, nos emocionamos. Pero interiormente, nosotros somos las mismas personas. ¿Qué es lo que pasa con la muerte de un hijo? Vos nunca más volvés a ser el mismo. Y tenés en tus manos la decisión de elegir si en ese cambio vas a ser peor o mejor. Pero no mejor que nadie, ni peor que nadie. Se trata de ser mejor que vos mismo, de lo que fuiste antes. ¿Sí? Entonces, en esa transformación, cuando muere un hijo, todo tu ser se transforma. Físicamente, emocionalmente, psíquicamente y espiritualmente. Por eso, Renacer presenta una propuesta tan novedosa que apunta al área espiritual de la persona, que no tiene que ver con la religión. En Renacer, nosotros no imponemos valores, por lo tanto, cualquier persona de cualquier religión es bienvenida. Y si no la tiene, también. Me mencionás esto de las religiones y también me abre otro campo que no habíamos charlado. Porque, bueno, contarle un poquito a la gente que antes de hacer la nota, bueno, ustedes me conocen del otro lado, antes de hacer la nota me senté con ellas a charlar y a conocer un poquito de la historia de cada una. Porque ahora que me hablan de las religiones, puede haber todas las religiones, puede haber todas las diferencias, pero el dolor es exactamente el mismo. Exactamente, en eso se fundamenta esa particularidad. Por eso, en las reuniones no se tocan los temas religiosos. Obviamente yo puedo decir que fue a misa, aquel puede decir que fue a la ceremonia de la religión que tenga, lo puede comentar, pero nosotros no podemos decir, por ejemplo, hoy vamos a leer el Evangelio del día. No, nada que ver. Porque hay personas que no profesan la religión católica. En la vida privada, sí. Soy creyente y practicante, pero eso va para mi vida privada. Porque las personas que por ahí escuchan en un ámbito en que la tendencia es por el lado religioso, se retraen y dicen por ahí, este lugar no es para mí. Porque a lo mejor tienen un conflicto con la fe. Sin duda. Me imagino también que independientemente de la religión, cuando uno está en este proceso, va entre el reconciliarse, en el volver a la religión, entre el enojo, debe haber un ida y vuelta continuo, ahí en busca de un poco de paz. Por supuesto, sí. Yo creo que la mayoría llegamos bastante enojados y con todas las preguntas a iras y por haber. ¿Por qué a mi hijo o a mi hija? ¿Por qué a mí? Porque si somos una familia relativamente buena, si no joramos a nadie. O sea, venís con muchos planteos, algunos, yo hablo por mí, nos alejamos un poco de la religión, nos enojamos mucho y de a poquito vamos volviendo, nos vamos reconciliando. ¿Saben que recién yo les decía, fuera del aire, esto que yo como madre, en este caso digo, aquella mujer, aquella madre que pierde un hijo, lo tiene todo permitido. Yo siempre lo digo. Y vos, Claudia, me dijiste no. No, no lo tenemos todo permitido. No, no. Nosotros no podemos estar yendo por el mundo siendo víctimas porque perdimos un hijo. Al principio, lógico, uno, no sé si la palabra es exacta, te victimizás. Pero bueno, te parece que vos perdiste un hijo, entonces vos tenés todo permitido. Todo permitido, todos los derechos. No, no. Nosotros, nuestros hijos, no nos partieron para dejarnos a nosotros tanto, o sea, para que nosotros seamos víctimas. No, de ninguna manera. Nosotros tenemos que ser cada día mejores personas en honor a ese hijo que partió. Y no podemos estar victimizando continuamente. Saben que de ustedes me voy a este otro salto que es, y que me decías recién, no solamente nosotros perdemos a nuestros hijos, ustedes pierden a sus maridos, sus parejas, los padres pierden a sus hijos, los hermanos. Sí. Hay mucho detrás. Uno siempre piensa en la madre y capaz que como sociedad también somos un poquitito egoístas de pensarlo. El tema de los hermanos es porque los hermanos pierden a su hermano y están perdiendo a sus papás también. Porque sus papás están con tanto dolor que los van perdiendo un poquito. Después, bueno, se van recuperando. Pero nosotros hemos tenido experiencias, por ejemplo, en reuniones, un hermano, un hermano nuestro de Renacer Sunchales que en una reunión participó y dijo que él había recuperado su mamá gracias a que había empezado el grupo. Y bueno, tengo mi mamá, dijo que me hace otra vez la comida que a él le gustaba y que le compraba la chomba que hacía tanto tiempo que lo le había ido a comprar. Eso es muy movilizador. Absolutamente. Muy movilizador. Absolutamente, porque uno de pronto no lo piensa desde ese lado. El dolor es el mismo para cada una de las familias independientemente de cómo suceda, independientemente de las edades que se vayan dando. Y yo les decía recién a ustedes, no sé si en la ignorancia, sino en el desviste que uno tiene, yo decía cuando me sentaba a pensar en comunicarme con ustedes, decir, bueno, todos papás de chicos, y me imaginaba todas criaturas, todos chicos adolescentes, y hay muchas edades en Renacer. Todos tienen la posibilidad de acercarse al grupo. Este grupo de ayuda mutua que me decías recién. Sí, sí, sí. Y como te decía, fuera del aire, ha pasado mucha gente por el grupo, ha pasado la jovencita que ha despedido a su hijo de horas o quizás de días. y, bueno, nosotras que hemos sido mamás de hijos adolescentes, pero también hemos tenido a la nonita que lloraba a su bebé de 60, y ella tenía 80. O sea, no importa la edad de los papás, no importa ni la forma en que se fueron los chicos, ni la edad de los chicos. Todos estamos porque hemos perdido un hijo, y porque, bueno, estamos asistiendo ahí para liberar ese gran dolor. Me decían, sí, perdón, y es ahí en donde puntualizamos la importancia de estar en las reuniones. Porque también es importante aclarar que de pronto hay situaciones en que una persona nos llama porque alguien de su familia o de su amistad perdió a un hijo o una hija y quisiera que le hagamos una visita. Nosotros de mil amores la predisposición permanente. Pero después de esa visita, si es que se da, porque la persona tiene que estar interesada. O sea, si hay un tercero que intercede, que la persona en cuestión, la mamá que perdió el hijo, sepa que hay alguien intercediendo por ella buscando salida. Porque de pronto ella no tiene interés en que la vayamos a visitar. Y es su hermana o su amiga o quien fuere la que pide por ella. ¿Verdad? Bueno, quiero decir, lo importante es que las personas asistan al grupo. Porque la la grandeza o el misterio del grupo Renacer está en cada uno juntos, no en cada uno individual. Y si vamos a hacer una visita, vamos dos o vamos tres. Pero en el grupo siempre hay un poco más de personas, hay un número más importante. Y la sabiduría, sabiduría, hubiésemos preferido no tenerla, pero la sabiduría del aprendizaje de lo que nos tocó vivir, cada uno la tiene de un modo diferente. Y hay algo... En tiempos distintos. En tiempos distintos. Entonces hay algo que uno le puede decir que a lo mejor le pasa desapercibido, pero algo que dijo la otra persona le llegó más. y ahí está el milagro y el misterio del grupo. ¿Saben qué me pregunto y qué pregunta la gente o cuál es el mito de esto y lo charlábamos con ustedes? Uno cree que va a ir al que llega al grupo Renacer a contar toda la historia en profundidad, a llorar, a hacer catarsis y se trata de otra cosa. Exacto, de ninguna manera. El papá nuevo le decimos nosotros, los papás que nunca asistieron al grupo que llegan, nosotros en ningún momento le vamos a preguntar cómo partió su hijo. si el papá la mamá quieren contar o sea necesitan ese desahogo nosotros los escuchamos ¿no es cierto? pero en ningún momento se le va a preguntar qué pasó con tu hijo ¿no? a nosotros eso no eso está de lado pero bueno por ahí hay un papá que llega y quiere hablar que lo necesita exacto es que cuando somos nuevos es generalmente lo que primero hacemos pero ya de ninguna manera eso se se está contando en todas las reuniones que la gente que nunca asistió al grupo que no crea que va a ir a una reunión del grupo Renacer y va a ir a contar qué pasó con su hijo y que va a escuchar de todos los otros papás qué pasó con su hijo ¿no? de ninguna manera nosotros es de acá para adelante en ese de acá para adelante yo les preguntaba recién lo charlábamos con vos Nidia ustedes se preguntan el por qué yo siempre me pregunto el para qué y ahí es donde vos me hacías la diferencia entre el por qué y el para qué sí es una de las expresiones muy comunes en Renacer que a mí más me costó asimilar porque para mí no había respuesta al por qué pero tampoco el para qué no lograba entenderlo y bueno el dolor es mal consejero te cierra las neuronas digamos ¿no? este y te cierra el corazón también porque hay momentos en que uno tiene sentimientos que a veces uno prefiere no recordar ¿viste? pero el por qué es una respuesta que no vamos a tener en este plano vital porque cada persona viene cada persona muere cuando termina el ciclo de su vida cuando termina la vida que vino a vivir sean horas días o años ¿verdad? cuesta mucho asimilarlo como padre cuesta muchísimo qué difícil entonces una vez que logramos la aceptación que no es lo mismo que resignación porque la resignación se hace con tristeza y victimizándose la aceptación tenía que ser así como dijo una mamá de Renacer Córdoba que comentaba Lizy antes en una de las charlas que vinieron ella dijo aceptarnos significa decir que lo que sucedió está bien y que estamos de acuerdo significa que no tiene vuelta atrás esa es la aceptación entonces en lugar de por qué preguntarnos el para qué que tiene que ver con nosotros con nosotros para qué estamos en el mundo para qué seguimos después de que nuestro hijo murió qué espera la vida de nosotros también estamos en ese para qué cabe la respuesta para honrar la memoria de nuestros hijos para formar una memoria colectiva y permitir que siempre se los recuerde en sus ambientes en sus grupos de amigos en las familias mantener la memoria colectiva y digo si me permitís en eso cuando cerramos la mente y el corazón es porque en un principio tenemos sentimientos de los cuales uno no se enorgullece y hay que luchar contra eso por ejemplo el de la envidia fíjate que nos cuesta aceptar que nuestros amigos y familiares en una celebración tienen a todos sus hijos y a nosotros nos falta uno y en algunos casos te diré de grupos de otros lados le faltan dos o más entonces eso es lo que te cuesta mucho al principio y cuando uno hace todo este trabajo de transformación porque Renacer te propone la transformación interior para ir transformando ese dolor en amor y en esa transformación vas comprendiendo y cuando vos te das cuenta que podés alegrarte viendo la felicidad en otra familia decís caramba cuánto camino recorrí es un es un trabajo muy lento no es un no es algo que lo conseguís en un tiempo prudente no, no es algo es un camino de hormigas y hay días que das volcán o sea por ahí hace cinco pasos para adelante y no crean volvemos para atrás también pero bueno yo siempre digo hay que ponerle mucha mucha buena volta siempre surge un día de nostalgia o de tristeza pero afortunadamente cada vez ocurre en mi caso y creo que en el de ustedes también cada vez con menos frecuencia y cada vez duran menos claro y ahí vos vas viendo la fortaleza que bueno que fuimos adquiriendo juntos porque como bien dicen Iria el secreto está en perseverar ir a las reuniones escuchar a los demás leer leer cuanto más puedas de escritos de otros papás que pasaron por esto antes que uno y que están dejando todo su amor y toda su sabiduría y todas sus experiencias para que vos mejores en esto de entender a lo mejor que no son los únicos exactamente yendo a las reuniones ahí te das cuenta que no sos el único ni sos el que más sufrís y dejas de mirarte el ombligo y dejas de mirar al otro eso me eso me duele eso me me genera algo decir uy no soy el único no soy el que más lo sufrió qué difícil entender de que hay otros en el dormón mi hijo tampoco es el único porque vos a veces pensás este por qué a él si era tan bueno si esto si aquello y ves que hay otros hijos también que partieron y y dejás de mirarte el ombligo para empezar a mirarte no creas que por en esto en estos en estos dolores en este dolor de perder un hijo poder entender que el otro también está sufriendo y dejar de mirar el dolor de uno mismo nada más es me imagino que debe ser uno de los avances más grandes que hacen y los papás que no crean que porque por estar luchando para insertarte otra vez en la vida te olvidas de tu hijo no de ninguna manera nunca nos olvidamos son uno a los hijos los tenemos aquí en el corazón y son las 24 horas del día nosotros de nuestros hijos nos acordamos todos los días y y que no crean que no nos gusta hablar de nuestros hijos que partieron ¿no? con un orgullo hablamos y charlamos y recordamos cosas lindas sí exactamente hoy podemos hablar de ellos con una sonrisa a contar anécdotas alegres y en el caso particular mío renacer hizo que yo pudiera mirar a mis otros hijos porque durante mucho tiempo mucho tiempo era tal el dolor que yo tenía que me había olvidado de ellos me había olvidado de ellos ellos necesitaron terapia y si me permitís me gustaría contar algo un día me llama su terapeuta me llama su terapeuta y me muestra una foto de mi hija la del medio María me había dibujado a mí a su hermana y al lado había dos círculos algo sin forma que yo ni siquiera le presté atención entonces me dice ¿ves lo que dibujó ahí? sí le digo me dibujó a mí y a mi hija mayor sí pero ¿qué son los otros dos círculos? no lo sé bueno esos son ella y su hermano son invisibles para vos y eso así lo expresa ella tenía ocho años fue una cachetada o como dicen los boxeadores un gancho al hígado este y bueno fue necesario ese cachetazo para darme cuenta volver un poquito para darme cuenta que no les estaba prestando atención que ellos también estaban sufriendo ellos tenían bastante diferencia con su hermana y era como una pequeña mamita a ellos les había desaparecido una persona de la faz de la tierra y no entendían no entiende un adulto a la muerte que puede entender un chico de ocho y otro de cinco estaban sufriendo horrores bueno entre este terapeuta y obviamente el grupo yo creo que ellos recuperaron a su mamá fíjate que la hija del matrimonio Berti Luciana les dijo en una oportunidad a sus padres cuando los veía tan abatidos les dijo ustedes no tuvieron a Gustavo durante toda su vida pero yo sí ella era menor a Nicolás perdón ustedes no tuvieron a Nicolás durante toda su vida pero yo sí toda mi vida desde que yo nací estuvo a Nicolás estuvo Nicolás en la familia entonces imagínense dice qué pérdida es para mí y ahí también los padres como dice Lisi que le pasó a ella reaccionan y hay testimonios más duros que se dieron en encuentros porque una vez al año a fines de año se hace el encuentro generalmente en Huerta Grande que dura tres días de todos los grupos Renacer del país e incluso del exterior y a veces se hacen encuentros de hermanos también y en una oportunidad entre los testimonios de hermanos que muchos eran desgarradores uno de ellos dijo que en un momento en su casa él planteó esto en esta casa parece que hay que morirse para que a uno lo tengan en cuenta es muy duro pero bueno es muy duro es muy duro lo que le pasó a Lisi cuando la terapeuta le mostró ese dibujo pero te hace reaccionar te das cuenta de que sí entiendo que hay debe haber momentos familiares en que te traen a la realidad de pronto con los retratos a mí me había agarrado una época en que yo tenía fotos por todos lados solamente de mi hija mayor y también me preguntaron che acá hay que irse del mundo para que haya fotos nuestras y bueno uno no lo hace con maldad lo hace por el dolor que tiene porque extraña a esa persona y acá también me gustaría decir algo que nos han enseñado a renacer a renacer vamos a entregar lo mejor lo mejor que tenemos en nuestra vida en honor a ese hijo que se fue pero también también en honor y por amor a los que nos acompañan de este lado de la vida o sea en honor a todos los hijos claro uno lo ve desde ese lado y se que hay después de eso y hay mucho hay mucho por lo que vivir hay mucho por lo que pelear hay mucho por lo que levantarse y sonreír yo personalmente las felicito por el trabajo que hacen sigo pensando que lo tienen todo permitido y quiero yo les decía desde mi lugar trasladarle a la gente hacerle la invitación para las reuniones para cuándo pueden ir a dónde se están juntando el espacio que tienen recordarle a la gente esto justamente que en las reuniones independientemente de que aquellos papás nuevos van a ir a contar sin duda su historia porque me parece que uno llega con el ánimo de desahogarse un poquitito de compartir ese dolor también hay otra otra búsqueda de calma vamos a seguir juntándonos porque hay mucho para contarles para contarle a la gente y para trasladarle desde la experiencia de ustedes y en la próxima charla sí me gustaría que me cuenten alguna algo lindo de sus hijos a menos que alguna tenga algo así rápido lindo para contarme de alguno de sus hijos que recuerde que podamos dejarle a la gente algo más allá del de lo que significa este dolor que dejemos algo lindo para no quedar descolgados si querés te decimos los días que nos reunimos segundos y cuartos sábados de cada mes perfecto en la escuela sabio y el horario de 17 a 19 horas comenzamos puntualmente y la verdad que aquel que no se animó a ir que se dé la oportunidad nosotros le prometemos que no se va a ir peor de lo que entró se va a ir mejor se va a ir con una sonrisa y que se dé la oportunidad de conocer que es esto sin duda uno pierde nada exactamente parece que entre tanto entre tanto dolor que que se dé la oportunidad por ahí que no se dejen llevar por por comentarios porque hubo comentarios feos que la gente que es un lloradero y esas cosas no y pudo haber pasado pudo haber pasado no me imagino en que estaba cuando recién empezamos cuando recién empezamos éramos todos padres de pérdidas recientes y que nosotros estemos permaneciendo la verdad que es un logro importante porque estábamos todos muy mal éramos varios de pérdidas recientes y estábamos muy estancados tienen me permito no preguntarles pero tienen todos más o menos el mismo tiempo cuando bueno esa es la característica que tiene Sunchal es que la verdad que tenemos que ser orgullosas del grupo porque por lo general hay un grupo y va un papá ingresa sí y hay un montón de papás que están para para apoyarlo para contenerlo y demás nosotros éramos todos papás recientes que queríamos dejar de estar como estábamos pésimo y invitamos a gente de Córdoba que nos diera una mano pensando a lo mejor muy ilusos que esta gente iba a seguir viniendo y nos iba a seguir conteniendo y nos iba a seguir apapachando ellos nos dijeron el grupo no nacer es esto 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 esta es la bibliografía las reuniones se manejan así y en la segunda reunión estábamos solos y la segunda reunión estábamos solos precisamente por esto de la ayuda mutua y bueno y acá estamos pasaron ya casi 14 años y estamos y como bien dijo una de mis compañeras no recuerdo si Miriam o Claudia no es que seguimos yendo porque nos sentimos mal o porque nuestra vida es un desastre vamos porque renacer realmente nos hizo muy bien y queremos llevar esto a otras personas que sabemos no le están pasando bien devolver algo de todo lo que recibimos aquella vez perdón brevemente la anécdota graciosa que pediste por favor nuestro negro iba a Ariel iba a la escuela sabio y nosotros le dábamos dinero para que se compre facturas en el recreo y él que hacía en el kiosco de Gaggi que estaba enfrente se compraba figuritas entonces llegaba la hora de la merienda no tenía se dio cuenta que en la cocina a algunos chiquitos le daban la copa de leche la copa de leche entonces se anotó no solamente él sino que llevaba un séquito también me enteré por otras madres hasta que un día la portera le dijo conociendo la situación de su familia y la de otros chicos le dijo perdoname Ariel pero esta factura esta copa de leche es para los chiquitos que no traen de su casa vos tendrías que pedirle a tu mamá que te dé a tu papá vos tendrías que traer de tu casa claro sí le dijo pero es que a mí no me dan no así que quedamos como duque con el padre como padre desalmado y el tipo se gastaba el dinero en figuritas en el kiosco de frente esas cosas que me imagino que deben contar varias en las reuniones gracias por venir gracias por compartirme gracias por regalarme este rato con ustedes gracias a vos por invitarlos muy buena onda gracias gracias gracias